El equipo está muy contento de estar acá Vamos a estar bien preparados para el Mundial ¿Le dejó algo positivo, te parece, el empate de él con Maní a la selección? Sí, 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 seguro El equipo jugó muy bien, especialmente en la segunda mitad Dominamos el partido completamente Pero bueno, lástima un último gol Pero bien, el equipo jugó bien Fue un empate, pero contento del trabajo del equipo ¿Y tú cómo te sentís en la cancha? Bien, 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 me sentí bien Sentí que porté el equipo Pero bueno, tenemos que seguir más fuerte Para ser un buen popero en el Mundial Sí, sí, la verdad que me siento muy unido Con el grupo, son todos muy unidos para decir Estamos muy contentos Todo el mundo se lleva muy bien con todos Y bueno, feliz de estar acá Pero estamos concentrados Va a ser un lindo partido Uruguay es un gran equipo Pero bueno, nos sentimos bien Y creo que vamos a hacer un buen partido Ok ¿Es cierto que me llega a su cumpleaños? Sí, correcto, correcto Veinte años cumpleaños ¿Y qué te hace sentir Que pueda celebrar tu cumpleaños Que acudió al plantel? Feliz, feliz El mejor regalo que puedo tener Es estar acá con el grupo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!